La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Perfil a Votar Estevier es un proyecto de resolución que revoca la multa de 197 millones 46 mil pesos impuesta por el Instituto. Nacional Electoral, INE, a Morena, por la presunta operación irregular del fideicomiso por los demás, con el que este partido indicó haber apoyado damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre. De acuerdo con el proyecto de sentencia que plantea el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el INE no fue exhaustivo en sus investigaciones y no verificó el destino final de los recursos que salieron de ese instrumento financiero, detalló el Universal. Lee también Morena presenta queja ante Tribunal Electoral por multa del INE con ello, se daría parcialmente la razón a Morena, que postuló a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, luego de que el partido aseguró no tener relación jurídica con el fideicomiso y, por tanto, la multa es infundada. Más noticias en MSN Tiempo Real. Juanito también hizo fila trabajar con AMLO, video de UNOT Vas Click para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Alejandra Kalen, Bartlett y el nuevo cliente Lisboa en CFA y el nombramiento de Manuel Bartlett en CFA y el anuncio de la condonación de la deuda al sur del país. UNOT Tiempo Real. Existe un plan de ahorro para el Senado reducirán entre 40 y 42% el salario de 852 empleados de mando. UNOT Jesús Silva Herzog, Bartlett, sin credenciales suficientes para manejar CFA sin duda, para nuestro analista, este nombramiento y el de Octavio Romero como director de Pemex, es un claro apoyo político de López Obrador. UNOT 1 Cancelar 002 30 Configuración desactivado HDHQS de lo Tiempo Real. Juanito también hizo fila trabajar con AMLO Tiempo Real. Juanito también hizo fila trabajar con AMLO. UNOT ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente Alejandra Kalen, Bartlett y el nuevo cliente Lisboa en CFA. UNOT 2 31 Tiempo Real. Existe un plan de ahorro para el Senado. UNOT 2 54 Jesús Silva Herzog, Bartlett. Sin credenciales suficientes para manejar CFA UNOT 1 26 Pamela Cerdeira. ¿Por qué les sorprende el nombramiento de Bartlett para la CFA? UNOT 1 29 Marta Anaya. La polémica de Bartlett UNOT 2 37 en tiempo real. ¿Cómo probarán la alarma sísmica? UNOT 3 24 Sin tanto rollo. UNOT 18 46 Ana Paula Cinta. El PRI está dividido en 2 UNOT 2 43 Luis Rubio. UNOT 1 57 Fotomultas cambian a radares de velocidad UNOT 1 48 Pamela Cerdeira. Las terapias que curan la homosexualidad son procesos de tortura UNOT 1 a 10 tiempo real. Amor y protección a los corruptos UNOT 3 9 Carlos Elizondo Maya Cerra. 4 temas todavía obstruyen la negociación del TICAN UNOT 0 49 Javier Solórzano. Así se vive la crisis de los venezolanos en Colombia UNOT 3 27 Alejandra Callen. AML y Mondragon sin talento para seguridad pública UNOT 2 29 Marta Anaya. UNOT 2 9 Siguiente. AML y Mondragon sin talento para seguridad pública UNOT 3 27 Marta Anaya.